Sí, buenos días. Sí, son vigas, vigas pre-pensadas que las que estamos trayendo constantemente de la ciudad de San Luis. Ayer iniciamos el montaje de las mismas. No ha ido bastante bien porque hay muchas condiciones que se han prestado justamente para eso. El clima, la falta de viento, bueno, tanto los equipos, los camiones, las grúas han funcionado perfectamente, que son elementos críticos en su momento. Hay veces que vos los organizás y ahí algún tipo de inconveniente falla, pero bueno, no ha ido muy bien. Iniciamos, sí, el montaje de las primeras seis vigas del lado destino. Son 42 en total. Son 42 vigas en total. En esta primera etapa, lo que vamos a hacer entre esta semana y la siguiente, el viernes 13 creo que es, estarán montadas las 24 vigas. Después de eso, hay una loseta que van sobre esto. ¿Cómo se pegan, se ponen, se instalan? En realidad, una vez que están montadas, por cada tramo son seis vigas. Tienen una luz de 2 metros 30 entre cada viga y ahí se van ubicadas las losetas. Esa loseta es una etapa inicial porque trabaja para poder soportar la carga de hormigón de la losa posterior y son unos encofrados perdidos que te dan la posibilidad de armar todo el encofrado, pero de hormigón. En este caso, sobre el cual se coloca la doble malla de lo que es la carpeta, propiamente dicho, para una segunda etapa de hormigón. Bien, y después, en una etapa final, sobre eso va la cinta asfáltica, el asfalto. Sí, correcto. Tiene el espesor de la losa para tomar las cargas, que en la capacidad de este puente son 55 toneladas, generalmente 60, 65, pero bueno, uno generalmente deja una posibilidad de coeficiente de seguridad. Y el paquete estructural son 20 centímetros de hormigón con doble malla más 5 centímetros de la capa de rodamiento que es el asfalto, para lo que es la terminación. Bien, esto, por ahí, si alguien pasa y ve, el hecho de que se estén colocando las vidas es parte de un proceso, no es una aceleración del proceso, no sé si se entiende la pregunta. ¿No es que ya va? ¿Es porque esto va a estar mañana, digamos? No, no, por supuesto. Estas son, a ver, etapas de avance de obra que está previsto y cada una de estas etapas, sí o sí que hay que cumplirla. En definitiva, es un avance de la obra, pero no significa que mañana va a estar el puente, no, por supuesto. Esto lleva un plazo que hasta el día de hoy lo mantenemos en mayo del año que viene, 2021. ¿Se mantiene ese plazo? Se mantiene ese plazo si las cosas funcionan normalmente. Estamos hablando de clima, de que no haya lluvia, por suerte, por suerte para este sector, lo que tiene que ver con la seca, favorece. Por supuesto, en este momento, justamente, los que están sufriendo todo lo demás a nivel nacional, incluso de sequía, no sé cómo favorece, porque el suelo de acá es malísimo, es muy mal. Acá te llega, tuvimos, qué sé yo, o tenemos una lluvia de 20 minutos o media hora y por lo menos 3 o 4 días no podés trabajar. El suelo no es absorbente, se te arma la laguna, el barro y después de eso, de ese día de lluvia o una hora o media hora de lluvia, los días posteriores tienen que ser buenos días también, tiene que haber sol, viento, y eso sí te permite después trabajar. Pero siempre, uno de los elementos fundamentales y críticos del clima. ¿Y faltan cuántos pilotes en la zona del medio? En la zona del arroyo Uazú faltan 6 pilotes. 6 pilotes. 6 pilotes. Que, por supuesto, una vez que avanzamos con estas 4 etapas de losas, tenemos que avanzar con un pedraplén hacia lo que es el arroyo para poder ejecutar. Hay que hacer dos terraplenes, uno desde el lado de Goya, el pedraplén, uno del lado de Goya y el otro lado de esquina, para poder avanzar 3 pilotes y 3 pilotes. Más allá de las inspecciones habituales, hoy van a recibir la visita del jefe del distrito de Vialidad Nacional. Sí, generalmente tenemos, esta ya va a ser la segunda visita del nuevo director de Vialidad Nacional, acá de Casa Central, del distrito 10. Generalmente cuando empieza a haber más movimiento en obra y hitos como este de montaje de vigas, por ahí vienen a verificar, a ver cómo está funcionando y avanzando la obra.